Hola, buenos días a todos y todas de nuevo. Vamos a seguir con el tema 1 de empresa y empresario. Nos quedamos comentando al último punto de las clases de capital. Vamos a seguir con esta primera parte del tema de la actividad económica y vamos a hablar ahora de quiénes son los agentes económicos que intervienen en la economía en la sociedad y que además se interrelacionan entre ellos. Estos agentes económicos, si os dais cuenta, son los que deciden las tres preguntas fundamentales de las que hablábamos en la clase pasada y son del qué y el cuánto producir, el qué y el cuánto producir se agonclababan en una única pregunta, la segunda pregunta que hay que responder en la economía es el cómo producir y el para quién producir esos bienes y servicios que se tienen que producir en la sociedad. ¿Quiénes son estos agentes económicos que se interrelacionan entre sí? Bueno, pues por un lado tenemos que hablar de las familias. Las familias decidimos qué es lo que vamos a consumir, qué bienes y qué servicios vamos a comprar a las distintas empresas, ¿de acuerdo? Y somos propietarios de un factor fundamental que es la mano de obra. ¿Vale? La mano de obra es fundamental en la economía. ¿Vale? Y precisamente son las familias las que deciden cómo, a qué empresas van a proporcionar esa mano de obra y qué productos y qué servicios se van a producir, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos a las empresas. Las empresas obviamente son las que deciden qué se debe de producir y cómo se va a distribuir todos esos bienes y todos esos servicios que se han producido, ¿vale? Por tanto, las empresas son las que se encargan de las funciones de producción y distribución que hablábamos en la clase anterior. Y por último, el último agente económico que se interrelaciona en la economía de un país es el Estado o el sector público. El Estado o el sector público, a priori, tenemos que entender que el objetivo que tiene el sector público es el de procurar, el de proporcionar un bienestar económico y social a toda la sociedad en su conjunto. ¿Cómo? Pues bueno, pues pensad en que el sector público nos proporciona la sanidad pública, la educación pública, los transportes por carretera, por marítimo, por tren, en fin, ¿vale? El sector público, la electricidad, por ejemplo, aunque la electricidad no la cobre en empresas privadas, pero realmente en el sector público el que regula, como dice aquí, es el regulador de la economía, es el que se encarga de regular todo eso, ¿de acuerdo? El proporcionar bienestar público. Fijaros, aquí tenemos que hacer una relación, un flujo, un gráfico, que es el que vamos a ver a continuación. Fijaros, tenemos por un lado a las empresas, ¿vale? Que estamos diciendo que se interrelacionan tanto con el sector público como con las familias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas, como veis en esta parte del gráfico, proporcionan bienes y servicios a las familias, ¿vale? Y las familias, ¿cómo retribuyen a las empresas? Pues obviamente las retribuyen vía pago de esos bienes y servicios que nos están proporcionando, ¿de acuerdo? ¿Cómo retribuyen las empresas al sector público? Pues vía impuestos. Las empresas tienen que pagar una serie de impuestos, ¿vale? Como el impuesto de sociedades y otros impuestos de otro tipo, los tienen que pagar el sector público. Las familias, por su parte, también tienen que pagar impuestos al Estado. Fijaros que, ¿qué impuestos pagamos? Por ejemplo, pagamos el IRPF, todos los trabajadores, estas familias que hemos hecho que proporciona mano de obra, tienen que pagar, de esa mano de obra, tienen que pagar el IRPF al Estado. Pagamos el IVA, el impuesto del valor añadido de estos bienes y servicios que consumimos y que pagamos a las empresas. ¿Cómo retribuye el sector público? Pues fijaros, el sector público, a través de bienes y servicios públicos que nos proporcionan a las familias, sanidad, educación, seguridad, vía policía, además también nos proporcionan subvenciones, que nos hacen las subvenciones a las familias numerosas, las becas que se conceden a la educación, a familias numerosas, en fin, ¿vale? El sector público no solo proporciona bienes y servicios públicos a las familias, sino que también proporcionan bienes y servicios y subvenciones a las empresas, ¿vale? Subvenciones a empresas de nueva constitución, bienes y servicios, pues como lo mismo, seguridad social, la sanidad pública que proporciona a los trabajadores de las empresas, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que por esta otra parte del gráfico, tenemos que las familias, como ya hemos mencionado, proporcionan factor productivo a las empresas, porque son las familias las que proporcionan la mano de obra a las empresas. ¿Y qué es la contrapartida que proporcionan las empresas a las familias? Pues obviamente, la remuneración a los factores de producción, es decir, lo que las empresas pagan a las familias por esa mano de obra que las familias proporcionan a las empresas, ¿de acuerdo? Este flujo circular de la renta es muy importante que os quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Vamos a hablar ahora de la empresa. Como os dice aquí, la empresa es el motor principal de la economía. Yo suelo hacer la analogía de que la empresa es a la economía lo que el corazón es al cuerpo humano, ¿de acuerdo? La economía no podría funcionar sin las empresas, ¿vale? Es así como la célula. Dice, una empresa es a la unidad económica de producción que combina los distintos factores productivos para producir bienes y servicios que posteriormente va a poner a disposición de los consumidores, ¿vale? La empresa es quien produce todos los bienes y servicios que los consumidores, las familias como agente económico vamos a consumir y vamos a utilizar. Aquí nos dice que la dirección de la empresa, obviamente, es la que se encarga de organizar, de coordinar, de dirigir toda esa actividad en la cual decide qué producir y cómo distribuirlo. Para ello, realiza diversas funciones. ¿Cuáles son? Pues fijaros, por un lado nos dice que combina los factores de producción, ¿vale? La mano de obra, las materias primas, ¿vale? Que obtiene básicamente de las familias, ¿vale? La mano de obra de quién la consigue, de las familias fundamentalmente. Además, produce bienes y servicios transformando las materias primas en productos finales. Esos productos finales son los que van a satisfacer las necesidades de los consumidores, pero no solo de los consumidores finales. Acordaros de que había bienes y servicios que no son producto final y que se utilizan para producir otros bienes y servicios que sí que ya son el bien final, ¿de acuerdo? Además, se encarga de distribuir. Tienen que distribuir estos bienes y servicios entre los consumidores, ¿vale? Poniéndolos a su disposición a través de distintos canales de distribución, más cortos o más largos, para que lleguen al consumidor final. Y, además, el empresario coordina y actúa en condiciones de ríos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el empresario generalmente es el que arriesga el capital, ¿vale? Adelanta su capital, ¿vale? Y luego va a cobrar en función de cuáles son sus clientes. Si sus productos los pone al servicio del consumidor final, los cobrará en cuanto el consumidor final los compra. Pero si va a ser un intermediario, pues cobrará a 30, 60, 90 días, en fin, ¿vale? Pero es el empresario el que asume un riesgo adelantando su capital. Y, por último, la empresa es la que se encarga de crear riqueza. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de retribuir a los factores productivos, ¿vale? En este caso, retribuye la mano de obra de las familias, por ejemplo, contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad. Obviamente, cuanto mayores sean los salarios que paga a la mano de obra, más generación de riqueza se produce en la economía. Pero es que, además, de que cuanto más pague, cuantos más sueldos pague, cuanta más mano de obra tenga, más se genera empleo y mayor contribución de riqueza se produce en la economía. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias.